Llegó ese momento, llegó el momento del speech, llegó el momento de la recapitulación de este año. ¡Buenos días, deltarianos! Dormí como cuatro horas por estar acabando mi presentación esta de la boda. La presentamos y la verdad, sinceramente, no porque la hice yo, siento que nos fue mejor que los dos equipos. Hicimos una presentación más organizada, nuestra carpeta de evidencias era una cosa de este vuelo. Y los demás así como que imprimieron la presentación, o dos, tres hojitas y así. Presentamos ideas como innovadoras, hablamos de una app para la boda y como que anotó ahí. Estaba viendo que hacían notaciones de prof y anotó así como app. Lo del mail, ¿qué más? Pusimos, como cotizamos todo así, desde helicóptero, coches blindados porque se supone que van a ir Hillary Clinton. Entonces, así como un buen de cosas que estábamos contemplando, que el profesor a lo mejor no esperaba, o tan siquiera esperaba que lo resolviéramos de cierta manera y logramos las expectativas. Entonces, según yo, no fue muy, muy bien. Todo se reflejará en esta calificación. Pero ahora nos dio el siguiente proyecto a llevar, y está pesado, es hacer un comercial. Él nos dio ya como él, le llaman storyboard, que son como cuadritos describiendo lo que tienes que grabar. Y nos tocó con bebés. O sea, hay gente que le tocó con un guajolote. A otras personas les tocó con un tren. Y a nosotros, sí, fue repartiendo los proyectos, ¿no? A ver, el siguiente equipo es el de Enrique, una niña que se llama Carla y Cintia, ¿no? Dicen, a los que hay viendo, a usted les toca hoggies. Así como para, no sé si para fregar, o como reto de, o sea, le hicieron muy bien, lo van a lograr, o quiero ver cómo lo hacen. No sé, no sé si fue mala onda o buena onda, pero tenemos que trabajar con mínimo cinco bebés. Hacer un comercial con cinco bebés. No sé si hayan visto alguna vez un comercial de hoggies, de esos que hablan los bebés y así. Eso es lo que tenemos que hacer, y se va a complicar. La gordura, la gordura en persona. Y eso que no es... Ay, no creo que lleguen a ver, pero ahí hay una nube como colorida, fuera de todas las coloridas. Esta señorita me acompañó a una conferencia de mercadotecnia, y se andaba comiendo los postres. O sea, no es mercadolga, pero le andaba entrando duro al bocadillo, ¿no? Tú no me comí los que tú no te comiste. Ah, bueno. Todo súper padre, la neta. O sea, venimos por gusto. Bueno, vine por gusto y ella me acompañó. Pero muy buena conferencia. Pero suba, mamacita. Y como buenos gorditos, vamos a cenar. ¿Cómo cenar? ¿Qué adivinen? Shushi. Shushi. Es que vamos a cenar con Alonso. O sea, Alonso me dijo, cenamos, le dije, sí. Y le dije, vengo con María. Y después cuando lo ve afuera, es que voy a hacer mal tercio. Entonces fue por su novia, aquí en Suaredón, entonces viene lejísimo. Y nosotros vamos a empezar a pedir, yo digo que pide a él. Pero si no llega, la verdad yo voy a empezar a comer. Muero, muero de hambre. ¿Tú mueres de hambre? Estaba tan muerta de hambre que ni me puede poner atención por ver la carta. Que sabes que estoy decidiendo que voy a... ¿Y cuál va a ser? Cuéntanos sus opciones. Creo que voy a pedir lo mismo de siempre. ¿Lo mismo de siempre? Sí. Se has hecho toda la carta para pedir lo mismo de siempre. Mis queridos deltarianos, hoy fue un día de esos largos para mí, cortos para ustedes. Estuve en friega para todos lados, en conferencias y así. Muy padre, la verdad, no me quejo. Pero lo único malo es que se complica el vlog, ¿no? Y más cuando es el último día del quinto año de videos. Entonces, llegó ese momento. Llegó el momento del speech. Llegó el momento de la recapitulación de este año. Ay, deltarianos, cinco años. Cinco años haciendo videos. Y no pensé que fuera a llegar tan lejos. Ahora sí llegué al punto que dije, no me lo imaginaba. O sea, siempre había escuchado, ¿no? Hacia la gente que decía, no, es que yo solo iba a hacer un año. Y me seguí. Yo la verdad es que no pensaba solamente hacer un año. Pensaba seguirme. Pero no pensé nunca llegar al quinto año. Y no pensé nunca empezar un sexto. Porque esto no va a acabar. O sea, no por nada acabo de comprar una cámara, ¿no? Pero, no sé, fue un año. Aprendí muchas cosas. Conocí a María. Cambió totalmente mi vida. Y así como llegaron personas nuevas a mi vida, también se fueron. Por ejemplo, Candy. Y a la fecha es algo que me sigue pegando, ¿no? O sea, ayer que fue su cumpleaños, pues sí te da la nostalgia y todo eso, ¿no? Entonces, no sé, fue un año diferente. Puedo decirlo así. Un año con muchos cambios en mi vida. He estado acabando la universidad. O sea, el sexto año de los vlogs acabo la universidad. Y va a haber todavía más cambios, ¿no? Entonces, ha sido una temporada de los vlogs bastante complicada. Porque empiezo a tener cambios en mi vida que no me permiten estar a 100% en los videos. Como cuando estaba en la prepa, ¿no? Que podían no hacer nada toda la tarde. Editar y siempre de videos, ¿no? Se va complicando. Pero siempre quiero encontrar ese balance, ¿no? No quiero dejar de hacerlo. Y quiero agradecerles a casi ya creo que son como 200 personas, si no es que más, las que están en este nuevo canal que empezó hace muy, muy poquito. Tiene máximo unos 10 meses. Y creo que estoy diciendo que es mucho tiempo. Que se abrió y cuesta trabajo, ¿no? Cuesta trabajo volver a empezar. Después de que tienes una base sólida de seguidores, cierran tu canal. Y para los que no sepan y hayan ingresado apenas al canal, este es mi quinto año haciendo videos. Realmente no empezó ayer esto. Esto es algo que llevo 5 años. Me cerraron mi canal de YouTube. Entonces hubo todo, muchas cosas que, o sea, cambiaron la forma en la que hacía los videos. Y tuve que volver a hacer otro canal y volver a empezar de cero. Entonces, como les digo, fue un año con cosas inesperadas. Como ese canal, lo de Candy, este... María también fue inesperada. No fue malo, ni tampoco lo del canal fue malo, ni lo de Candy fue malo, ¿no? Son experiencias que te vas encontrando en la vida. Y sin embargo, lo aprendes, ¿no? Y empiezas a vivir con esas cosas. Entonces, no queda más que agradecerles. No quiero alargar esto, porque la verdad es que podré hablar 5 mil horas con ustedes de este tema. Porque no saben lo agradecido que estoy con todas las personas que ven los videos. Y cada vez me entero que más amigos los ven, ¿no? O sea, yo pensaba que gente que no conocía los veían. Y muchos amigos los ven, muchos primos los ven. Entonces, me gusta, o sea, me hace sentir bien esta parte que les interesa mi vida aburrida o divertida, ¿no? Sus días buenos, sus días malos. Y este tal vez no fue el mejor video del año, pero es uno de los más significativos. El quinto video. Así es que en los próximos días esperen él como recapitulación de todo lo que vamos a hacer este año. Muchas gracias a todos una vez más. Voy a seguir un sexto año, no sé cuántos más sean. Mientras ustedes quieran, mientras no se desesperen de que de repente dos semanas no subo nada y en una semana subo todo. Ahorita estoy atrasadísimo con la de Acapulco. Pero gracias, es lo único que quiero decir. Gracias. Y quiero dedicarle este último día a Candy. Porque Candy fue, yo creo que gran parte de lo que este canal llegó a ser, ¿no? O sea, muchos de ustedes cuando Candy nos dejó me comentaron cosas que a lo mejor nunca ponían ni nada. Y comentaron así de, oye, perdón, pero o sea, lo siento mucho, va a estar bien, la vamos a extender. Y fue alguien que fue importante en este canal, ¿no? Este canal no solo es mi vida, es mi vida junto con Candy, junto con mis papás, junto ahora, junto con María, este, junto a mis amigos, junto a mis experiencias, mis altos y mis bajas, ¿no? Entonces, gracias por aguantar, gracias por estar aquí. Nos vemos mañana en el festejo de mi cumpleaños y primer día del sexto año de Vlogs Diarios. No puedo creer que haya tantos videos. Nos vemos mañana. Se ven todas las redes sociales. Soy Delta Enrique. Descansen. Bye. Alguna vez me dio clase y eso, o sea, lo dio y me gustó mucho su clase y todo. Y dije, pues voy a ir a ver qué onda, a ver qué dice, ¿no? Pero le fallé, ¿no? Ahora sí no puedo ir. Se me complicó cañón. Pero era una conferencia, creo que a las 7, no, a las 6 de la tarde. Hay otra. Que tengo que ir obligatoriamente porque el profesor que tengo a esa hora es de mercado. Era la técnica. Gracias.